Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Hoy os traigo una partida muy interesante que sucedió en la sexta ronda del campeonato del mundo de ajedrez rápido entre el recién aspirante a campeón del mundo Jan Nepo Niachi contra el polaco Jan Duda. Vamos a ver esta gran partida donde Nepo llevaba las piezas blancas, salía con un peón de rey con e4, le contestaba Jan Duda con e5 y tras caballo f3, caballo c6, alfil b5 tenemos planteada en el tablero una apertura española también conocida como Ruy López. Aquí Jan Duda emplea la jugada a6 que es la defensa morfi, ataca directamente a ese alfil, las blancas por supuesto no capturan que es posible, esta sería la variante del cambio pero aquí juegan alfil a4 que es la variante principal, caballo f6 tocando el peón central juega aquí Jan Duda y las blancas se enrocan, no tienen miedo a que las negras capturen, de hecho no lo hacen y juegan alfil e7 que se considera la variante cerrada de la apertura española, capturar este peón también es posible puesto que esto es muy teórico, es la variante abierta de la española y hay mucha teoría, normalmente aquí las blancas vamos a profundizar un poquito en esta apertura, juegan d4 y tras b5 atacando al alfil, el alfil se retira b3, d5, suelen continuar las negras pillando espacio en el centro y aquí las blancas recuperan su peón con d5, hay que defender este peón con alfil e6 que es la variante principal, alfil e6 y c3 limitando al caballo porque si no defienden ese peoncillo aquí las negras pues estarían perdiendo la partida automáticamente, ¿por qué? porque si juegan una jugada como alfil e7 para enrocar al rey viene un dama por d5, se amenazan a los dos caballos que están en el aire y tras dama por d5 el alfil vuelve a amenazar a esos dos caballos y hagan lo que hagan pierden piezas, por ejemplo alfil b7, alfil por e4, las blancas han ganado una pieza y las negras se tienen que ir pues para las duchas, así que el caballo por e4 tiene esas trampillas pero evidentemente todo es teoría y aquí las negras juegan sencillamente alfil e7, la cerrada, muy común y las blancas juegan con torre e1, variante principal, defienden ahora sí el peoncillo central, b5 atacando al alfil juega yanduda y alfil b3, la partida continuó con enroque corto, bueno cuando hacen enroque corto antes de d6 pues lo que quieren normalmente las negras es jugar el ataque marshal y aquí las blancas juegan a4 impidiendo el marshal, esto se considera una anti-marshal, c3 que es la variante principal digamos da lugar al conocido ataque marshal d5 y tras e por d5 las negras sacrifican el peón central para obtener un buen ataque sobre el monarca de las blancas por ejemplo caballo por d5, caballo por d5, caballo por e5 y torre por e5 han ganado la blanca un peón pero ahora las negras tienen ataque, hay que defender primero este caballo y normalmente lo hacen con c6 y tras d4 alfil d6 atacando a la torre y se vienen ataques contra el monarca de las blancas como bien sabéis bien lo he explicado en otros vídeos no obstante aquí las blancas juegan el anti-marshal con a4, torre b8 hay que quitar esa torre del ataque de la torre blanca y tras torre b8 los cambios se producen a por b5, a por b5 y ahora d3 digamos pues consolidando el centro d6 también lo hacen las negras dan salida al alfil, los dos alfiles están preparados para salir así que h3 juegan las blancas controlando g4 que no venga ninguna pieza y también dándole un respiro a su aire y aquí h6 por, de hecho las negras hacen prácticamente lo mismo impidiendo que las blancas puedan llegar a la casilla g5 y el rey tenga una vía de respiración, aquí caballo c3 juega las blancas están tocando el punto débil d5 y las negras centralizan la torre con torre e8 caballo d5 y as ne ponía chimete un caballo lechuguero tocando piezas negras así que ese caballo hay que eliminarlo y ya en duda juega caballo por d5 tras alfil por d5, vemos que el caballo se queda tocado que no está defendido así que las negras tienen que defenderlo y lo hacen con el alfil a d7, defienden el alfil y acaban su desarrollo de piezas menores las blancas desarrollan su última pieza menor también con alfil d2, alfil f6 y ahora torre a6 tocando dos veces el caballito de c6 las negras tienen que apartarlo, de hecho lo apartan a e7 tocando al alfil a su vez que se retira a b3 la partida continuó con el enfrentamiento y disputando la columna A, el enfrentamiento de las torres tras torre por a8, dama por a8, las negras se quedan con la columna A pero Ian Nepo emprende ahora un grandísimo ataque sobre el monarca negro, Nepo juega caballo h2, la idea es pasar la dama para atacar rápidamente al rey de las negras y aquí juegan caballo g6 intentando defender pero la dama está en h5, la amenaza es bien clara os invito a parar el vídeo ahora mismo e intentar pensar que amenazan las blancas es una jugada que gana material seguidamente, ya de paso dar me gusta ya que habéis parado el vídeo y estáis pensando dar me gusta, activar la campanita, suscribiros, es muy importante todas estas cosas así que aquí la gran amenaza es por ejemplo vamos a ver c6 pues vendría un zambombazo dama por g6 aquí la dama capturaría el caballo, ganaría empieza la blanca porque el peón está clavado y no puede capturar la dama, por lo tanto aquí lo que hacen es al fil e6 defienden la clavada del peón o sea que ahora no podrían capturar porque ya no estaría a rayo x el rey bueno está a rayo x pero el peoncito no estaría clavado así que caballo g4 juega aquí, ya ne ponía chismete más leña al fuego ¿qué amenazan aquí ahora? pues temillas como caballo por f6 y la captura g por f6 deja al peón indefenso así que por ejemplo aquí que capturasen el alfil de b3 sería mala jugada ya que vendría caballo por f6 intermedia atacando al rey, atacando a la torre y atacando al alfil y aquí la blanca están ganando si g por f6 capturan el alfil han ganado un peón y además tienen mucho ataque sobre el peón de h6 a cualquier jugada entra el alfil, la dama y aquí la blanca están ganando con el ataque y el peón de ventaja no obstante juegan dama d8 protegiendo a este alfil del ataque del caballo y las blancas capturan alfil por e6, torre por e6 y ahora torre a1 son las blancas las que se quedan con la columna a la partida continuó con alfil g5 que no es para nada bueno y lo va a demostrar y a Neponiaci apretando bien la posición aquí era ya oportuno jugar d5 contraatacando en el centro y si e por d5 dama por d5 y la posición está igualada no obstante no juegan así y juegan alfil g5 esto permite el cambio alfil por g5 h por g5 se quedan con unos peones doblados y realmente aquí las blancas van a conseguir bastante ataque de momento juegan g3 limitando la acción del salto del caballo el caballo se quiere reciclar por f8 y ahora viene caballo e3 un caballo lechuguero quiere meterse o bien en las casillas d5 o f5 molestando mucho la posición de las negras así que lo impiden de momento con esta jugada con c6 controlan la casilla d5 y ahora tras torre a6 de Ian Neponiaci tocando esa debilidad las negras atacan a la dama con g6 para que huya y además controlan la casilla de f5 o sea las dos casillas del salto del caballo están controladas pero las negras siguen con problemas tras dama f3 como vais a ver dama c7 defiende el peón del ataque de la torre y ahora caballo g4 y este caballo sigue siendo muy fuerte porque tiene tanto casillas sobre todo casillas como f6 sobre todo como h6 como vamos a ver son dos casillas muy importantes dama b7 tocando a la torre y aquí Ian Nepo mete un sacrificio muy bonito os invito a parar el vídeo e intentar pensar qué sacrificio hacen las blancas es un sacrificio muy bonito os doy una pista un sacrificio de desviación bien torre b6 ahí la torre sin defender atacando a la dama ya en duda no se come esta torre porque comerse esta torre sería perder la partida instantáneamente y juega dama a 8 para qué para defender a este caballo porque pues bien porque si aceptan la torre ese caballo está en peligro vendría un caballo h6 atacando al rey si rey h8 viene dama f7 y tras esta jugada se amenaza pues jaque mate con dama g8 entonces no pueden jugar rey h8 tendrían que jugar rey g7 pero tras rey g7 la dama entra igual dama por f7 y si ahora rey por h6 dama por f8 capturando este caballo por eso se lleva la dama hasta a 8 para evitar esta variante y tras este jaque y rey h7 dama f7 está ganando pieza rey h6 dama por e6 las demás variantes aún son peores así que perdón aquí no pueden capturar la torre no lo hace ya en duda y dice bueno me llevo la dama a 8 sigo defendiendo el punto en alguna variante y sobre todo de la variante que hemos visto defiendo el caballito pero igualmente viene caballo h6 y anepo penetra con el caballo y lo va a sacrificar no sólo ha sacrificado una torre sino que sacrifica el caballo tras rey g7 entra dama por f7 entregando el caballo y aquí ya en duda parece que está tranquilo porque se puede comer el caballo evidentemente rey h8 no puede hacer porque si no a él mate con dama g8 igual que veíamos antes así que aceptaron rey por h8 parece que están seguras porque el caballo está defendido por la dama y la torre está defendida por el caballo pero tras una jugada de jan neponiachi que hay en la posición ya en duda se rindió también podéis parar el vídeo e intentar pensar cuál es la jugada que hizo en esta posición neponiachi para que ya en duda se rindiese bien fue la sencilla torre b7 y aquí ya en duda se rinde pues tiene que entregar material lo mejor es capturar la torre dama por b7 y las blancas están ganando tienen mucha ventaja dama contra caballo y torre además la dama está muy activa tocando peones y ganaría mirad que la amenaza es de jaque mate por ejemplo si hacemos una jugada como c5 vendría dama g7 jaque rey h5 dama h8 jaque caballo h7 y dama por h7 jaque mate con patata frita de atún y tomate bien amigos espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis ya sé que le habéis dado a me gusta en la descripción del vídeo os estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré podáis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales os las dejo ahí siempre y sin nada más por aquí por la pantalla también os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos